Es la finca donde fue detenido por fuerzas federales el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región costa sur del estado de Jalisco, Eleno Madrigal Birrueta o Magdaleno Madrigal Birrueta, alias El 20. La vivienda se ubica sobre la calle Revolución Mexicana y Sor Juana Inés de la Cruz en el poblado de Tequesquitlán, municipio de Cuautitlán de García Barragán. La casa tiene una extensión aproximadamente de mil metros cuadrados. Cuenta con malla eléctrica y al menos cuatro cámaras de videovigilancia. La calle está doquinada solo en la parte que corresponde a la finca asegurada por la Fiscalía General de la República. En su alrededor hay plantillos de sandía, tamarindo y una zona enarbolada. Esta es la zona contigua donde se registró este operativo que realizaron las fuerzas federales. Aquí se encuentran tres camionetas que fueron aseguradas. Una de ellas presenta impactos de bala. Las camionetas tienen un alto blindaje. Los impactos se concentran en parabrisas y vidrios de la puerta del copiloto. En esa área quedó dispersa ropa, un teléfono y restos de comida. Otra camioneta más quedó estacionada cerca de un plantío de sandía. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Armada de México y Policía Federal. La casa está bajo resguardo de la Comisaría de Seguridad Pública de Cuautitlán de García Barragán. A 48 horas del operativo existe presencia de la Policía Federal sobre la carretera federal 80 a la altura del poblado de Aguacapán en Autlán de Navarro. Con imágenes de Yacnael Ortiz para Milenio Noticias, Elsa Marta Gutiérrez.